Voy a entrar, no, está subiendo, al siguiente piso entonces, al siguiente piso por favor Al siguiente piso por favor que me quiero bajar, no me gustan los ascensores, ya, ábreme, ábreme, ábreme Oye, te pasaste un poquito, se cortó la luz, va a salir algo de arriba Estoy adelantado, estoy pegando, ¿qué pasa acá? Eh no, yo ya quiero salir, ¿dónde está la escalera esta cosa? No, no se puede, ¿no? Se está cayendo el ascensor, eh, idea mía, a ver, déjame ir para arriba Me parece que se está cayendo Hostel, puro weando, volvió a la luz, tengo que llegar al piso de ahí No, conchita, para, 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 por favor, para, para, para Estamina, me sigue para todos lados Uhhh, conchita Que me salvé, me salvé de una Me puedo haber caído, me hubiera matado Uhhh Huele la fandanda tirándome en estantería, ni que weas para cargar Siempre me hacen las mismas cagas a mí, uff Eh, bien Uy, quiero entrar por ahí, ábreme Alguien le llevó el periodo, dejó su marca ahí Concha T клon yeah, vienen a Chubi, aquí le falta un brazo Hola Luisyagur, un paciente Chop? Ya? No se puede arrancar no se puede arrancar no se puede arrancar Cállate mía no mare bueno cállate cállate ¿Ves que hablas a mí no pasa algo malo? Quita cuesta que va a salir un buen cuando termine de hablar No sé por qué lo presiento una corazón Yo sé que éste separa Házame de nuevo, házalo de nuevo Uy qué linda tu carita Yo cacho que tu madre era así, cierto? Oh me gusta moverme cómo Lalalalalala Titití tintin 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 Lalal Tintin Titi Titi Lala Tintin Añaba molencio L gì con chase o mare ting 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 LALA ting 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 LALA ting 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 la la Y a mucho ting 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 me volí loco ting 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 me dio la lal...la lalialitis Me freme de la lalízis mamá ting 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 No puedo parar de cantar Lala ¿Que la puerta? No te preocupes, es automático y se me rompió durante mucho tiempo, pero te lo agradezco. A ver, la sala de los rayos aquí está por allá, la sala de Mirai también está por allá. Y la sala de CT... faltó algo. La sala de Conchetumare está por allá también. CTM. Bueno, mi afán de decir Conchetumare, así que no queda otra más como que entregar la pieza y esperar que... Conchetumare, no me digan que esa va a ser a parar. Pégale, 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 pégale. Mira cómo baila el esqueleto, cómo te venía por completo. Mira cómo baila el esqueleto, cómo te venía por completo. electos de la puerta. ¡Ale, ále, ále, ále! ¡Fuera, ále, ále! Son los de mi abuela ¿Ven? Yo le dije a mi abuela que tenía que dejar de amasar pan Por algo... Si se fijan acá salen sus manos Las manitas de mi abuelita Tiene osteoporosis Y una weá en el pulmón creo Donde fuma mucho, ¿ven? Los del que fumaron las que al pulmón Así como en la radiografía ¿Y no pasa nada? Con... Chetma Uy, me estoy asustando brígido con esto Primera que fue esta cuestión Nunca había jugado esta cuestión No maldeciré a nadie Tampoco, pero... También como que le doy La gracia de forma sarcástica A Manuel Por... Recomendarme este juego Que está de puta madre Bueno, igual me gusta La idea es que me asuste Así que te felicito Buena elección De juego y... Eso Gracias por recomendarlo Estuve dos días bajándolo Y creo que voy a tener buenos frutos Si es que sigo haciendo más playpro Que este juego Y me voy para afuera Y... Al... Al peyuco le gusta el pico Y al pico le gusta el peyuco Y es un amor mutuo Del peyuco al pico Y salgo de la puerta Abro la puerta Cierro la puerta Abro el calcillero Tomo la cosita Y... No sé, pues... La voy a tirar a la ventana No, no pasó nada Un chaleco Muere, muere Uff, que se me pega ¿Qué pasó acá? ¿Quién está 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 acá? ¿Alguien puede responder? Me voy a quedar hablándome con un buen tartamodo Preparen las armas Llegaron los topings Llegaron los topings Habiéndome de toplay ¡Várete! ¡Están dosas! ¡Estoy quedando sin balas! ¡Mierda! ¡Me estoy quedando sin municiones! Ya casi me quedo sin municiones Bueno, eh... De por caso había algo por ahí Más munición de la... De la pistola de agua Una pistola de H2O ¿Y eso? ¿Qué pasó acá? Mi linterna Es reemboca la duración Es que fome ¿Dónde está la cosita brillante que tenía recién? Ahí está Venga para acá cosita brillante No sé, como que... Yo vi este jugando el Shoda Jugando esta parte O era el Bardock No me acuerdo Bardock o como sea Poniendo esta cosita Acá Es como que la única parte que vi Puedes dejar de ver el video Porque tenía cosas que hacer Y es como el video de verlo Por eso como que me lo sabía un poquito Pero de aquí en adelante Cero a la izquierda No sé si tengo que hacer ¡Abrete! ¡Mierda! ¡Etraba! ¡Dos millones! ¡Lucha! ¡Suerte! Bueno Yo me voy acá Yo soy Alf Y digo ¡Hola Willy! Oye Willy ¿Cómo puedo salir de acá? Yo... Yo... No sabía que tengo que hacer acá Así que decidirme por acá atrás Y hacerme el explante ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Algo va a hacer Eso me va a poner acá ¡Terremoto! ¡Terremoto, ganchito! ¡Terremoto, ganchito! ¡Terremoto, ganchito! ¡Terremoto, ganchito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy a morir Me voy a morir, ¿cierto? ¡Terremoto, terremoto, terremoto! ¡Qué terremoto, ganchito! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué hola cagadita! Como que me llama Estoy empezando a saltar acá No diga que hay una puerta atrás ¡Oh! Y estas salas son así como las de la película REC Donde te digo que al fondo de la habitación Te sale como una mina metalera Así que... Te quiere matar Una buena metalera así Debo flacuchenta Que se trae los huesos Que se llevará a la rubia al final ¡Oye, venga pa' acá! ¡Uy, mira! ¡Uno sobreviviente! ¡Venga pa' acá! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ni, ni, ni! ¡Oye, abre! ¡Vieja conche, tómalo! ¡Vieja culiana! ¡Vieja culiana! ¡Venga! Bien Me tengo que ir por ahí, parece, ¿o no? ¿Puedo entrar por acá? No Porque la vieja me interrumpió Yo vine de ahí Y no sé Porque tengo que ir por acá Oye Niñita, venga Oye, mi hijita, venga Los voy a dejar así como con el alfa acá Mientras yo como que No sé Me masturro No Yo me voy a hacer otra cosa Así que los dejo con mis herras Gracias, Shaman Bueno, yo Yo soy el alfa Y como se llama Vengo a trolear aquí dentro del gamer No se olviden de comentar Suscribir y puntear En cada uno de los videos de Shaman Bueno Si han visto a Willy Me avisan Yo como que Mira un esqueleto A ver A ver A ver A ver Oh, conchito A ver A ver Pégale, 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 pégale Willy, pégale Willy, oh, se ha caído Willy, munición del H2, oh, una pistola de focoño, chupilla, vamos a matar a un zombie, con un disparo, preparaos Willy, Cállate la boca Willy, está corriendo a veces, una calidad, muy indeseable, bueno, abrieron la puerta, hora de pelear, Estoy muy anciano, muere Willy, muere, muere, vamos a comernos al gato, vamos a comernos al gato Willy, no lo hagas, por favor, Oh, le saqué la cabeza, muere Michael Jackson, en la pata, toma, toma, en la vichula, ya pues, en la vichula, en la vichula, en la vichula, ¿Ya se murió? Se murió, se murió parece, bueno, se murieron, bueno, como que esto de los zombies no me asusta mucho porque estoy acostumbrado a jugar juegos de zombies, Pero, por favor, no me hagan jugar el Slender, que ahí sí que me meo, así como, tan cuático como para gritar, conche, tomare de por vida, ¿Qué pasó acá? Uy, ¿Por qué son así? Two choice, dos decisiones, como que esta escena se la copiaron al fear, yo jugué fear y la escena era igualita a esta, que son copiones, la joden, cállate acá, Como que nadie me interesa, voy a mirar para adelante, ¿Qué fue eso? Hola chicos, soy Elife, y les mando saludos aquí a todos los suscriptores, gracias por ver el video, y vamos a comernos al gato, Y también, comenten, y suscríbanse, Mándale aquí sus saludines al llamar a sus amigos, No olviden de ver, la tercera parte de, Nightmare House 2, Hasta la próxima amigos, Ya corta la web, No olviden de ver, la tercera parte de, No olviden de ver, la tercera parte de, No olviden de ver, la tercera parte de, No olviden de ver, la tercera parte de,